con otros hechos de esta jornada bajo observación en una clínica en Medellín continúa la bebé de 19 días de nacida que fue secuestrada en el municipio de Bello y abandonada en una zona semiboscosa 24 horas después. Gabriel Villa, ¿qué dicen los médicos sobre el estado de salud de la menor? Buenas tardes. Buenas tardes, el reencuentro de los padres venezolanos con su hija recién nacida se dio acá en San Vicente Fundación de la Ciudad de Medellín donde fue traída por parte de la policía después de encontrarla en esa zona semiboscosa del barrio Manrique. Acá permanecerá hasta el próximo martes bajo observación por parte de un grupo de especialistas donde le realizarán diferentes exámenes para ver su estado. También fue acompañada por parte de la policía y por una comisión del ICBF. Lo que podemos comentar es que la primera evaluación por el grupo de pediatras es que tiene una paciente en muy buenas condiciones y ya queda a cargo del grupo de neonatología la observación y el manejo por el que va a continuar. Por parte de la policía metropolitana se mantiene la recompensa de 10 millones de pesos para dar con el paradero de la mujer responsable del secuestro. En la ciudad han sido repartidos diferentes volantes con un retrato hablado y también el video cuando quedó registrada cuando salió con la bebé del centro comercial. Información desde la capital de Antioquia, Gabriel Villa, Noticias RCN. Ya hay videos y ya hay pruebas prontas. Captura la responsable. Gracias, Gabriel. Avanzamos.